Última hora en el Senado, familia de despertar político, y es que se pillan a Lili Tellez. Sí, sí procede el juicio político, así lo confirma Fernández Noroña. De esto y más vamos a platicar, así como también, bueno, pues la señora Norma Piña mordió el anzuelo. También habrá juicio o procede el juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte que el día de hoy habrán intentado de forma ilegal y legítima darle palo a la reforma al Poder Judicial cuando esto no se está permitido en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en nuestra legislatura y esto tendrá consecuencias. Dada esta información, arrancamos, pero recuerda que siempre es muy importante que nos dejes este like para poder seguir contrarrestando las mentiras y los engaños de la oposición y más el intento de inicio de golpe de Estado que busca o buscaron o intentaron hacer los ministros. A lo cual, bueno, pues el pueblo de México pide firmeza y por eso salió Fernández Noroña también a dar un comunicado. Antes que nada decirles que el día de hoy en el Senado, bueno, pues se encontraba al compañero Vicente y bueno, pues ya ven que la doña es muy sacalepuntas y cuando Vicente se le acercó para hacer una entrevista luego, luego se fue corriendo a esconder. Vamos a escuchar y dice así. Bueno, pues se negó a dar una entrevista a Vicente Serrano, posteriormente, bueno, pues estuvieron ahí con Ricardo Anaya y Ricardo Anaya sí aceptó la entrevista con Vicente. Ahora, en medio de todo esto, minutos después, Lili Tellez dio la siguiente noticia. Que ya no estará en el programa de Ciro Gómez Leiva, la empresa suspendió su participación porque, bueno, pues lejos de sumar, la señora está desprestigiando. El noticiero agradezco atentamente a Radio Fórmula y a Ciro por el tiempo en el que colaboré en su espacio. De mal en peor, la señora Lili Tellez. Pero aquí no acaba el escándalo. Pues resulta, lo publicamos en el charro político, por si te lo perdiste, luego de la resolución, bueno, no de la resolución, la votación que se llevó el día de hoy en la Cámara... No, no, en la Cámara de Diputados, no. La votación que se llevó el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ocho ministros votaron en contra de la voluntad de casi 40 millones de mexicanos. Estamos hablando de más de 20 congresos locales, 356 diputados, 86 senadores exactamente les valió. Les valió un cacahuate, les valió madre, perdonen la expresión, y decidieron darle la espalda al pueblo de México. Ahora, ¿cuál es el debate que hay en estos momentos en las redes sociales? ¿Por qué si a esta gente le vale, le vale traicionar al pueblo y no le tiembra la mano al momento de cometer actos de corrupción y defender a potentados que se niegan a pagar impuestos o líderes criminales? ¿Por qué al pueblo le debe de temblar la mano al aplicar con firmeza la ley? El juicio político está contemplado, no es nada que uno vaya a inventar o que nos lo saquemos de los gobiernos dictadores, no. El juicio político está contemplado. ¿Por qué no aplicarlo? A ver, si permitimos que toman la reforma al Poder Judicial, ocho ministros contra 40 millones de mexicanos, olvídense. Hoy es la reforma al Poder Judicial, el día de mañana es la reforma a la Guardia Nacional y luego contra el INAI, y así se van a ir. Es firmeza. Ahora, apliquemos la ley, que no nos dé miedo hacer valer nuestra legislación. Nos cuestan muchísimo los diputados y los legisladores como para decir que nos tiembra la mano no aplicar un juicio político cuando a todas luces es procedente. Ante esta situación, ¿cuál es el mensaje que manda el presidente del Senado, Fernando Noroña? ¿Quién es el que tiene la facultad para convocar a juicio político? Vamos a escuchar y dice así. Nosotros estamos en la mayor disposición de respetar todo lo que en derechos los trabajadores sin duda, pero inclusive los funcionarios, tienen. No abonemos a la confrontación. Eso es lo que les estoy planteando. Estoy planteando justo lo contrario de lo que pudiera, por algunas preguntas que observo, concluir. Yo no estoy en este momento, en este momento, yo no estoy con la idea de ir a juicio político en contra de ellos. En este momento, yo no estoy en la idea de escalar más el tema. Lo único que estoy queriendo dejar en claro es que la elección de las personas juzgadoras se va a hacer. Presidente, ¿y por qué más no realizar la responsabilidad de ese proceso? Pues porque a lo mejor cambio de opinión. Estoy diciendo que en este momento yo no soy de la opinión de iniciar un proceso en contra de ellos. Si ellos avanzan, creo que nos obligan a revisar y a tomar una determinación. Esa es mi percepción. Pregunta por Ángel Malín, de Radio Resulta. Senador, buenas tardes. En este momento, ¿quién podría ser el árbitro en este caso? Porque normalmente se recurre a la Suprema Corte para que haga el desempate cuando hay dudas, cuando no hay acuerdos entre poderes, entre partidos políticos. ¿Quién sería el árbitro aquí? ¿O ustedes tienen mano para ser juez y parte y quitar a los ministros? ¿O cuál sería el proceso, senador? Ahora yo pregunto, ¿de dónde sacas que somos juez y parte? Bueno, porque, ¿o quién podrías? Bueno, mi primera pregunta es, ¿quién sería el árbitro? Sí, bueno, pero para responder la segunda, yo pregunto, ¿de dónde somos juez y parte? Porque en este caso ustedes están teniendo, o dicen que tienen la facultad para hacer la reforma judicial, ellos dicen que no. O sea, es un empate, digamos, ahí raro. ¿La Constitución sería el árbitro, senador? No, 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 ningún empate. A ver, tráiganme la Constitución Política a los Estados Unidos, por favor, para leerle aquí a la fuente, que es, bueno... A mí, para leérmela a mí, yo soy el que tiene la duda, senador. Muy bien, me retracto de ovalito. Para leerle al periodista, ¿dónde está establecido que el Poder Legislativo es el facultado para hacer las reformas constitucionales? Si me consiguen la Constitución a la velocidad del sonido, por favor. Ándale en el teléfono. Es el constituyente permanente, inclusive hay requisitos, requisitos muy claros, que son dos tercios de la Cámara de Diputados, en este caso que es la Cámara de Origen. Dos tercios... No, usted es toda la Constitución completa, de aquí a que lo encuentro, facultades exclusivas del... El constituyente permanente tiene facultades de hacer las reformas a la Constitución. Yo pregunto, ¿quién puede hacer las reformas a la Constitución? Pues el constituyente permanente. ¿Quién forma el constituyente permanente? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que por dos tercios, mayoría calificada, deben aprobar una reforma constitucional y no es suficiente. El constituyente permanente también lo forman los congresos de los estados, que el 50% más uno deben aprobar la reforma constitucional. Todos esos requisitos se cubrieron. Se hicieron en comisiones las discusiones, se aprobó por mayoría, se dieron los tiempos que establece el marco legal, se discutió en el pleno, se aprobó por dos tercios, hubo inclusive mucha expectativa, porque se pensaba que no teníamos los 86 votos suficientes para lograr la votación calificada. Y luego se envió a los congresos de los estados y se anunció en su momento, eran, si mal no recuerdo, 24 estados, solo uno había votado en contra. ¡Gracias!